Gerardo Benavides es el encargado regional del Departamento Minas de Guardafaunas. Gerardo, buen día, gracias por recibirnos a esta hora. ¿Cómo estás? Buen día, señor, y buenos días a la audiencia. Bueno, Gerardo, hallaron en las últimas jornadas varios cóndores envenenados, ¿verdad? Sí, se produjo una matanza de cóndores, pero hasta la hora no es certero si fueron envenenados o no. En realidad mandamos a hacer los análisis y todas esas cosas, pero hasta que no tengamos esos certeros, ahí recién podemos decir si se envenenaron o no se envenenaron. Pero no existe otra manera de la mortandad que hayan sido envenenados. Es lo único que puede pasar, porque es difícil que mueran de otra manera estas especies. ¿Cuántos se encontraron muertos? Hasta la hora llevamos tres, pero pueden haber muchos más muertos. Claro, la hipótesis más fundamental es que fue por presencia de cebo tóxico, ¿verdad? Se calcula que sí. Se ve que algún criancero, el puma le hizo daño y bueno, él puso cebo y ahí produjo la matanza de los cóndores. ¿En qué zona se produjo el hallazgo de estos tres cóndores muertos, Gerardo? Por la ruta 39 entre Huingancu y Butalón Norte. Ajá. Ustedes han llevado a cabo muchas veces jornadas de toma de conciencia para la no utilización del cebo tóxico, porque es muy peligroso inclusive para los seres humanos, ¿o no? Sí, en realidad, hasta ahora, gracias a Dios, no ha pasado nada, que ni Dios permita pase, que por ahí le toque a un ser humano. Está totalmente prohibido el uso de cebo tóxico. Claro. La presencia de estos cebos en animales muertos afecta a aves carroñeras, más allá del objetivo de matar al puma, ¿o no? Claro, en realidad, lo que pasa es que por ahí, viste, que también si un puma le hace daño a un criancero, va a actuar de una manera que no es fácil que te mate 50 o 30 chivas, o ovejas. Pero lo que sí no debería ni se debe usar cebo tóxico, porque no solamente mueren cóndor, mueren muchísimas aves más carroñeras. Claro. Gerardo, estos cebos a veces se colocan, más allá de que no es legal, no solamente por el puma, ¿también por la presencia de perros salvajes? Y ahí también hay perros salvajes que a veces le hacen daño a la gente. O perros de las casas, viste, que no solamente sean salvajes, sino que se acostumbran a matar y por ahí van a los campos a matar animales. Claro. ¿Ustedes rescataron estos tres cóndores muertos y sospechan que pueden haber otros por la zona? Sí, en realidad cuesta mucho hacer un rastrillaje porque las zonas son muy amplias y a veces los lugares son quebrados y esas cosas cuestan. Y incineramos dos y el uno mandamos a hacer estudios, porque ya estaban en mal estado también. Claro. ¿Ustedes los advertieron porque alguien les avisó que estaban estos cóndores muertos? Sí, hubo un llamado anónimo y ahí, pero ya se sabía que había habido una denuncia por medio de una muerte de unos perros posodiosos tóxicos. A un vecino se le murió un perro y le envenenaron el otro y bueno, caeron a la casa y murió uno y quedó uno, lo recuperaron. Ajá. Hay una denuncia y ya tema judicial. Claro. ¿Los análisis se mandan a hacer a dónde, Gerardo? A Buenos Aires. Ajá. ¿Y allí se determina? Y allá vamos a tener la respuesta que si es tóxico o no. Probablemente que sí, porque de otra manera no mueren estas aves. Claro. ¿Hacía bastante que no se encontraban cóndores envenenados en la zona o no? Un año y algo, casi dos años, se produjo una matanza en la zona de Picheneuquén, Manzano Amargo. Ahí murieron muchísimo también y esos fueron envenenados. Claro. Así que, bueno, por allí se podría encontrar algún otro cóndor también que haya sufrido el envenenamiento. En este caso, solamente tres. Gerardo, bueno, la actividad en estos días me imagino que está bastante complicada por la nieve que cayó en las últimas horas. Sí, cayó muchísima. Es bueno para el campo, pero también capaz que va a perjudicar por ahí a los campesinos. ¿Han tenido que ayudar a alguien que haya quedado aislado? No, todavía no hemos escuchado nada que haya quedado gente aislada. Como es reciente, esto empezó ayer el temporal. Ajá. ¿Y ahora cómo está? Ahora hay mucha nieve y hay muchas rutas que no tienen acceso. Claro, estábamos dando la información de lo complicado que puede estar. ¿El panorama para las próximas horas sigue el mal tiempo? ¿Cómo lo ven? Y acá no tenemos internet de ayer en Andacoyo, así que no sabemos si sigue o mejora. Probablemente mejore o sigue hasta mañana, no te sabría decir. Bien. Una vez que mejore el tiempo, ¿ustedes van a dedicarse a buscar si hay más cóndores afectados? Sí, vamos a echar otra búsqueda a ver si hay más o no. No, sería bueno que no hayan más, pero bueno. A veces, ¿viste? Que bajan 20 o 30 a comer y por ahora llevamos 3. Espero que sean eso nomás. Claro. Gerardo, le agradezco muchísimo esta información, ¿eh? No, señor. Agradecido de usted por llamar. No, no, no.